Mamitas, si los bebés tienen de 4 a 5 meses, es hora de reforzar su salud para prevenir la anemia. Aquí, en el establecimiento de salud, les atenderemos gustosas para realizar tus chequeos y guiarte en la suplementación con su pato ferroso en gotas. El número de gotas es el peso de tu bebé. Y si tu bebé tiene más de 5 meses, tranquila, a tu bebé también puedes protegerlo. Si tu bebé tiene de 6 a 36 meses, dale micronutrientes. Los micronutrientes te lo entregarán cuando acude a sus controles de tu bebé. ¿Y cuándo los preparo? Fácil, señora. Separa dos cucharadas de comida, mezcla el contenido del sobrecito y dale de comer a tu bebé. Tus aliados contra la anemia, hierro en gotas y micronutrientes. Para que tus niños y niñas crezcan más sanos y más inteligentes. ¡Gracias! ¡Gracias!